aquí empezamos a quitar las ventanas muy buenos días amigos el día de hoy aprenderemos cómo instalar ventanas retrofit muy fácil y simple aquí ya removimos las ventanas antiguas aquí tenemos las nuevas miren ya las fuimos a traer estas son las ventanas retrofit muy fácil de instalar en unos momentos les mostraremos cómo instalarla fácilmente bueno amigos aquí ya estamos listos para instalar la ventana como pueden ver es esta miren estas son se llaman retrofit porque traen esta moldura alrededor que te cubre todas las imperfecciones del estaco bueno aquí vamos a empezar el proceso para que miren cómo es de fácil instalar una ventana vamos muchachos a ver para que miren que miren vieron ahí ya entró agárrenla por favor Alfredito atorníllala para adentro para enseñarle aquí a nuestros seguidores cómo es de fácil miren aquí pues ya entró es importante que agarren bien sus medidas para que cuando a la hora de instalarla no no falle nada entre pero perfecto siempre déjenle un cuartito menos miren aquí llevo ahora amigos aquí miren esta es la parte de adentro miren cómo está cómo entró y es bien simple solamente lleva tres tornillos en cada lado vamos a atornillar empújale por favor vamos a atornillar y es que es un primer tornillo segundo tornillo como les vuelvo a repetir son solo tres tornillos por cada lado es todo bueno amigos como pueden ver aquí ya quedó la ventana que fácil fue ahora ahorita les voy a mostrar como para cubrir estos orificios alrededor venden unos plásticos que ahorita les voy a enseñar como instalarlos para que quede quede todo como sin nada pasar aquí ok ahorita les muestro como instalar los plásticos aquí quedó miren en la parte de afuera ya ahí ya está instalada solo son tres tornillos tres seis nueve doce tornillos nada más miren como como van la moldura alrededor que trae la ventana como se mira esto es lo que se está usando ahorita amigos para cambiar sus ventanas así estaban miren como la del vecino así estaban miren y ahora miren como quedó esa es la diferencia bueno ahorita vamos a a proseguir con el procedimiento aquí vamos con la segunda amigos segunda ventana bueno amigos aquí vamos con la con las ventanas ya tenemos una dos instaladas tres instaladas y con esta va a ser la cuarta bueno amigos y es importante siempre que verifiquen sus medidas siempre se toman la medida total aquí tenemos treinta y seis pulgadas pues si tienen treinta y seis pulgadas les recomiendo que cuando manden hacer su ventana le quiten un cuarto por cada lado que sería media pulgada en total para que aquí les entre les entre exactamente bien aquí tenemos cincuenta y cincuenta y dos tres cuartos un cuarto un cuarto sería media entonces sería cincuenta y dos un cuarto cuando la manden hacer aquí ya estamos bien ya removimos la ventana antigua ahora miren es muy fácil de instalarla por la parte de abajo trae dos hoyitos si podemos acercar la cámara por favor miren esta parte va por abajo porque cuando se moja la ventana por aquí sale el agua es importante ese punto pues ahora es fácil miren siempre la levantan y que entre primero abajo miren que fácil se asegura que quede bien miren aquí están estos hoyitos para que el agua salga cuando moja la ventana por aquí sale el agua y luego aquí le vamos a poner silicón aquí venimos ya por la parte de adentro miren como se mira por la parte de adentro y ahora lo vamos atornillar vamos a poner miren tres tornillos se ocupan amigos miren aquí está uno dos y tres este todavía no lo ponemos son tres en cada lado y luego aquí otros tres y tres y ya con eso es suficiente no ocupan más si tienen alguien que les ayude ya por fuera que les ayude empujar un poco para asegurarse que quede que quede bien pegada la estaca la estaca pero ahí vamos pero ahí vamos espero que les sirva de algo este video y ahí vamos a seguir subiendo más video bueno amigos y para la ventana por la parte de afuera es recomendable usar este silicón especial para ventanas y el primero le cortamos con la navaja la punta después le picamos y le hacemos un corte de como un 45 siempre casi con este como es de aceite no es recomendable pasarle el dedo porque se mancharía mucho todo a la orilla quedó muy feo casi a la primera tiene que quedar listo ya tomense su tiempo ahí ya no es recomendable pasarle el dedo ahí ya queda terminado así porque si intentan pasarle el dedo ya después va a ser más difícil va a quedar muy manchado ahora les voy a enseñar amigos como cobrir toda esta orilla como pueden ver las ventanas no son exactas para eso existe este plástico tiene un pegamento especial y luego aquí pueden mirar estas líneas estas pequeñas líneas son como si está muy no está muy ancho donde van a cubrir la orilla pues aquí le pueden remover una una tira mirar como yo creo que van a citar una, dos vamos a quitar dos mirar como es de simple vamos a quitar dos simplemente lo van doblando y lo van sacando ahora aquí tiene un es como un tape le van a quitar la parte azul miren le quitan esta parte siempre recuerden la parte de arriba es donde va a pegar la ventana esta parte les voy a ir mostrando poco a poco para hacer lo posible para que quede bien entendido miren como se pega bien simple miren ahí ya quedó cubierta la imperfección miren miren como ya quedó aquí no le hemos puesto nada y se mira toda la línea abierta y aquí ya miren con esto ya aquí se le pone el caquín el silicón toda esta orilla y ya va a quedar como si nada hubiera pasado miren aquí ya vamos hasta aquí y ahora con una navaja este tipo de navaja más asegúrense que el blade esté nuevo para que no batallen ya miren Como pueden ver ahí quedó ya la primera tira, no me falta esta. Aquí ya tengo el plástico listo amigos, el que va a ir aquí en esta orilla, para quitarle de toda esta imperfección. Y está listo, bueno. Bueno, procedemos a quitarle el tape que trae este, es como un tape azul. Se lo quitamos, y ya está listo para pegarlo a la ventana. Ok, ya está listo, miren que fácil es. Ok, ya está listo. Miren como es de fácil. Miren. Tiene un glue demasiado fuerte. Miren, con dos dedos le van dando presión. Ahí quedó. Miren como ya se va quitando la imperfección. Todavía nos falta ponerle el silicón aquí, todo en la orilla. Ese es el toque final. Para que quede bien selladita la ventana. Ok, ahorita vamos con el plástico. Eso es lo que les quería compartir de ese plástico. Que te borra todas las imperfecciones de las orillas. Bueno amigos, ahora sí vamos con el silicón. Pueden usar cualquier tipo de silicón interior. Bueno, en este día vamos a usar el Alex. El blanco. Bueno, este ya es el toque final. Miren, toda la orilla. Miren. Bueno. Gracias. Y ya que aplicamos el silicón, yo siempre recomiendo como remojarse los dedos con poquita agua y queda bien fino el silicón, miren, no queda, miren, le acabamos, aquí con un trapito se pueden ir limpiando el dedo, ahora remojan los dedos en agua. Miren que fácil es. Miren amigos, y ahora le vamos a dar una limpiadita con una esponja o un trapito para quitarle, por ahí se quedó una imperfección. Miren amigos, pues ahí quedó ya el silicón listo, ya el plástico alrededor y ahí quedaron las ventanas nuevas, miren, ya se le quitó la imperfección de las orillas. Pues ahí está, nosotros ya cumplimos con las ventanas, ya va a venir otro, no sé si nos vayan a contratar para pintar todo por dentro, todos los marcos. Este video solo es de las ventanas, ok. Bueno, espero que les ayude a dar vuestro video. Y los invito a que se suscriban al canal para animarme a subir más videos y enseñarles un poco más de lo que he aprendido aquí en la construcción. ¡Suscríbete al canal!